El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha clausurado la cumbre sobre el clima en la que han participado de forma telemática 40 líderes mundiales. Biden ha insistido en los beneficios económicos y financieros de invertir en tecnologías limpias y ha cifrado en millones los puestos de trabajo que se crearán en el sector. También ha puesto como ejemplo la colaboración surgida en la lucha contra la pandemia como modelo a seguir ahora en la lucha contra el cambio climático. Biden ha elogiado la intervención del presidente ruso Vladimir Putin y sus comentarios sobre la necesidad de invertir en tecnologías para la captura de carbono.